Hola, muchas gracias a todos, gracias por participar en la encuesta que sirvió para saber y poder escoger el tema del video del día de hoy. Tuvimos muchas sugerencias importantes, dentro de estas sugerencias hubo algunas que ya hemos realizado como videos, como por ejemplo neumonía o bronquiolitis, que se les voy a mostrar las fotos para que ustedes sepan donde están en nuestro perfil y las puedan ver. Otros como traumas crevencefálicos o que hacer cuando un niño tiene una herida o un golpe, que también ya los hemos presentado. Otros temas muy interesantes como dolores óseos del crecimiento, como rinitis, que son temas que Dios mediante desarrollaremos más adelante, pero como esto era una encuesta y era el que más votara, pues el más votado fue asma. Y ese va a ser el tema que desarrollaremos el día de hoy. Vamos a desarrollar cómo se diagnostica el asma, cuál es su definición, cómo se trata, cuáles son los síntomas, qué factores desencadenan la crisis asmática en los niños, qué cuidados especiales hay que tener. Qué cosas se pueden hacer, cuáles se deben evitar. Vamos a tratar de solucionar todas las dudas con respecto al asma. Es un tema muy amplio, muy grande, del cual nosotros como padres sufrimos mucho. De hecho, mi hijo mayor es asmático también. Entonces, yo desde la experiencia de pediatra y padre, pues les podré contar un poco al respecto de qué es esta enfermedad y qué debemos hacer. Así que los invito a que vean el siguiente video, en el cual hablaremos en un corto tiempo de qué es el asma. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo video entonces el próximo lunes. Chao. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, o sea, quiere decir que demora mucho tiempo y generalmente, como vamos a ver más adelante, no se cura. De las vías respiratorias pequeñas de las personas, que generalmente está asociada a inflamación, como ya lo dije anteriormente, de los bronquios. Estos bronquios se cierran, disminuyen su tamaño y esto va a producir ciertos síntomas que nosotros, como padres, podemos escuchar en nuestros hijos, que generalmente se caracterizan por presencia de tos y un sonido muy importante y característico que se denomina sibilancia. Que la sibilancia no es otra cosa que un sonido muy fino, como un pítico, que presentan los niños generalmente cuando están en crisis de asma. Esta enfermedad inflamatoria es una de las enfermedades pulmonares crónicas más frecuentes en la infancia. Se hereda, generalmente, algunos de nuestros progenitores tienen el gen que transmite el asma y que cuando son los dos, cuando es un solo progenitor, la posibilidad de que tenga un niño con asma es alta. Puede llegar incluso hasta un 35 o 40% y cuando son los dos progenitores que tienen genes alérgicos y que pueden transmitir el asma, esta posibilidad se aumenta mucho más, puede llegar hasta un 75%. Entonces es importante que en todo niño o paciente que tenga asma, nosotros interroguemos si los padres tienen características alérgicas o han presentado episodios similares durante la niñez, aunque no hayan sido diagnosticados como asma. Es importante saber también que el asma tiene una prevalencia que varía de acuerdo a las ciudades o a los países donde nosotros los veamos. En nuestra zona y que es donde nos interesa, la incidencia o la aparición de asma ha ido aumentando poco a poco por muchos factores. Uno de estos factores están asociados a algo que se denomina la hipótesis de la higiene que fue algo que fue recientemente descubierto o propuesto en el cual se menciona que por el exceso de limpieza, entre comillas, que tenemos los padres con nuestros hijos, demoramos en exponerlos a los agentes externos que puedan eventualmente producir alergia a ellos, a lo que nosotros como padres podemos interpretar como la sociedad del medio, el excesivo uso de gel antibacterial y evitar que los niños gateen o caminen en superficies que puedan estar eventualmente contaminadas o sucias, pueden hacer que las personas o los niños que están expuestos a este tipo de situaciones, o sea que no están expuestos a la suciedad, entre comillas, en etapa temprana de la vida pueden desarrollar reacciones alérgicas más adelante, en su etapa de niñez o de adolescencia o de etapa adulta y pueden ser más propensos a desarrollar asma y como en nuestra sociedad actualmente estamos viviendo eso, excesivo uso de jabones antibacteriales y de medidas de higiene, pues es posible que esto sea un factor de riesgo para aumentar los pacientes con asma en todo el mundo y en nuestra sociedad colombiana también. Igualmente la polución ambiental, el uso excesivo de cigarrillos como lo vamos a ver más adelante son factores importantes para los cuales un niño asmático puede presentar complicaciones o puede no mejorar la dieta, la dieta que estamos, esta dieta occidental rica en comida chatarra, en grasas trans, en carbohidratos simples, nos está matando en términos generales pero también está aumentando la posibilidad de que los pacientes y nuestros niños sufran de asma, la falta de ejercicio. Estos son factores todos determinantes para que un niño que ya viene con una base genética asmática pueda desarrollar crisis asmáticas con mayor frecuencia o pueda aparecer como su primer episodio asmático. Ahora, es importante que ustedes como padres sepan cómo diferenciar cuando un niño puede estar presentando una crisis asmática o cuando simplemente es un episodio de una gripa que puede estar complicada o no con otra cosa que no tenga que ver nada con el asma. El diagnóstico de asma es algo que es bastante complicado incluso para nosotros los pediatras, sobre todo en niños que tienen menos de dos años. Cuando un niño tiene sintomatología de pacientes asmáticos que son niños que durante episodios de infecciones respiratorias o cuando se exponen a ciertas características del medio ambiente presentan síntomas tales como tos, sibilancia y o dificultad para respirar. Un niño que presenta esto de una manera recurrente y que tiene familiares de primer grado con algún tipo de alergia le puede hacer pensar a uno como pediatra que ese niño muy posiblemente tenga o vaya a desarrollar un asma. Sin embargo, hay circunstancias que pueden predisponer a que un niño presente estos mismos síntomas y tenga estas mismas características y no ser asmático. Por ejemplo, un niño que haya presentado una bronquioritis con un virus incitial respiratorio o un rinovirus positivo en los primeros años de su vida puede desarrollar episodios sibilantes de estas características sin necesidad de ser asmático. Entonces, no siempre que un niño tose cuando tiene gripa o le aparecen sibilancias cuando tiene gripa significa que ese niño necesariamente sea asmático. Hay muchas otras enfermedades que también pueden explicar esos síntomas. Entonces, para uno como pediatra poder llegar al diagnóstico de asma se tiene que llenar de una serie de herramientas para poder hacerlo. Una de esas herramientas y las más importantes es la clínica que presenta el paciente, que es la que ya les he descrito. Tos, sibilancias, que es el sonido este como un pitico que presentan los niños cuando están en crisis y o dificultad para respirar. Estos son síntomas importantes que le ayudan uno a pensar que un niño eventualmente puede ser asmático con el antecedente importante de un familiar de primer grado. Igualmente, si un niño no presenta estos síntomas, pero es un niño que tose muy frecuente en las noches sin estar enfermo, es algo que a uno como pediatra también le enciende las alertas para hacerle pensar que este niño puede ser un niño asmático. Es importante saber determinar que las toses de los niños asmáticos, toses bronquiales, como ya se los he explicado en videos anteriores, tienen ciertas características que pueden ser tos, que generalmente son toses secas, que se presentan más que todos en la noche o cuando el día está cambiando de un ambiente cálido a un ambiente más frío. Generalmente son los momentos donde aparece la tos de un niño con asma, más sin embargo, cuando este niño está en crisis, o sea, cuando se le desencadenó o se le agudizó su proceso asmático, puede presentar la tos en cualquier momento o de manera permanente dependiendo del tipo de crisis que tenga. Ahora, es importante que ustedes como padres también sepan qué factores pueden hacer que un niño que puede o no ser asmático, pero que presenta estos síntomas que ya yo les expliqué, pueda predisponer estos factores a que estas crisis aparezcan con más frecuencia. Entonces, el primero y más frecuente son las infecciones. Los niños asmáticos, primero, son más proclives a tener infecciones respiratorias y segundo, son más proclives a que estas infecciones respiratorias se le compliquen con más frecuencia y demoren más tiempo que los niños que no son asmáticos. Esto en cuanto a la arma producida por alergia. Cuando el niño se encuentra en contacto con un germen que le produce infección, la posibilidad de que este niño asmático desarrolle una crisis asmática es muy alta. Otro factor importante son los antígenos del ambiente. ¿Qué son los antígenos del ambiente? Son las sustancias en las cuales se encuentran suspendidas en el aire que respiran nuestros nenes y que pueden ser capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria en el pulmón de estos, que desencadenen los síntomas que ya les expliqué. Entonces, son muy frecuentes los antígenos que están en el pasto, los antígenos de los ácaros del polvo, los antígenos del humo, los antígenos que se encuentran en el cigarrillo, los antígenos que se encuentran en la humedad. Todos estos son factores en los cuales un niño que es asmático o se encuentra expuesto a ellos puede desencadenar una crisis. Sabiendo esto entonces, es importantísimo que nosotros como padres evitemos que estos factores que desencadenan crisis asmáticas en los niños se presenten. Entonces, cuando hay infección respiratoria en casa y tenemos un niño asmático es importante utilizar tapabocas para evitar pasarle esa infección al niño. Si hay infecciones en el jardín, si hay gripas en niños cercanos que nosotros conozcamos, evitar colocar a nuestro niño, que puede ser un niño asmático, cerca de estas personas que tengan infecciones. Evitar exponerlo a los antígenos que eventualmente le puedan desencadenar una crisis asmática. Si es el pasto, pues el pasto. Si es el polvo de la casa, el polvo de la casa. Hacer un muy buen aseo. Todas las medidas necesarias para evitar que este polvo se levante. Es importantísimo. Un niño asmático o con cualquier tipo de enfermedad respiratoria crónica no debe estar expuesto al humo del cigarrillo. Esto es muy importante, sobre todo porque es que no es que las personas no deban fumar al frente del niño. No solo eso. Es que no deben fumar. No importa que no sea al frente del niño. No importa que se salgan de la casa a hacerlo. No importa que se vayan de la casa y regresen al día siguiente y fumaron el día anterior. Todo esto le hace daño al niño. El cigarrillo es tan nocivo que tiene unas sustancias que se llaman metales pesados que se depositan en la piel y en la ropa de las personas y son capaces aún después de varias horas, de muchas horas, de haber sido expuesto o estar en contacto con estos metales pesados. Si yo llego a mi casa y mi hijo es asmático y me pongo en contacto con él, estos metales pesados son capaces de producir daño al niño asmático. Entonces es supremamente importante que las personas que conviven con el niño asmático no fumen y no permitan el contacto de su niño con personas fumadoras porque la posibilidad de que esto desencadenó una crisis en su niño es supremamente alta.